los recogen ahí en el nombre de jesús jesús venció mi señor jesucristo venció el despojo a todas las potestades y gobernadores triunfando sobre ellos en la cruz en la hora reina y él tiene ahora las llaves del infierno y de la muerte y estas señales seguirán a los que creen en su nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas así que recogen y empacan todo ya mi señor jesucristo los despojo a todos ustedes así que nadie tiene ningún derecho legal en esta hija de dios ni en su familia ni en nada en nada en el nombre de jesús ya se están yendo se están yendo destructor todos rápido y sabes que todos lo hacen rápido y en el nombre de jesús todo lo que ustedes sean causantes que hayan destruido en su vida espiritual su economía su salud todo lo restauran ok está claro todo de ahí todo ya mi señor jesucristo él fue el que nos delegó poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo rápido no deje nada nada ninguna semilla de destrucción todos los reinos se llevan ahí muerte vanidad mentira enfermedad qué pasó con rené qué pasó con rené qué pasó con